Nueva recomendación, anime de la semana, estamos con Tosagare Otame por Annesia, que es un nivel muy chulo que consta de 13 capítulos y que es del género comedia armántica, ecchi, aren, fantasía, sobrenatural, psicológico y thriller. La sinopsis dice así, la historia gira en torno a un estudiante del primer año de la escuela media llamado Teichi Niya y de los acontecimientos sobrenaturales que envuelven a la academia privada Shikuyu, construida 60 años atrás en la cima de una colina a la cual se le atribuyen innumerables historias sobrenaturales. Un día, mientras Teichi recorre el viejo edificio de la academia, se pierde en él, llegando al antiguo cuarto del club de investigación paranormal. Allí conoce a una chica hermosa llamada Yuko Kanoe, que le revela que en realidad es un fantasma sin recuerdos de su vida antes de morir ni de los acontecimientos de su muerte. Teichi entonces decide reabrir el club de investigación paranormal e investigar los acontecimientos de su muerte para que pueda recobrar la memoria y así pueda descansar en paz, mirando a través de los siete misterios de la escuela que giran en torno a Yuko. A lo largo de la historia Teichi y Yuko descubren la verdad detrás de cada uno de estas supuestas historias de fantasmas, mientras revelan poco a poco el pasado que envuelve a Yuko. Por si esto fuera poco, la relación entre ambos protagonistas será cada vez más estrecha, al punto de desarrollar sentimientos entre sí, por parte de Yuko casi desde el inicio, debido a su felicidad de que alguien por fin la vea tal cual era, y también por parte de Teichi por cariño en el transcurso del tiempo. Os recomiendo mucho este anime porque la verdad cuenta una historia muy bonita, además es muy gracioso entre los personajes y las situaciones que se dan y transcurren entre ellos, y además, si lo veis, os prometo, bueno casi os puedo prometer, que vais a llorar en el último capítulo del anime. Solo diría eso, ya se verá si es verdad o si es mentira, tenéis que verlo para comprobarlo, y como siempre lo dejo abajo en la información los enlaces para que podáis verlo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.